¡Suscríbete al canal! Una mujer australiana socorrió dos barriles de cerveza en medio de una inundación ¿Qué cojones? Una obra de arte adonde tan peinada Me mames, me pases de puto, me mames Gracias a Dios, si todos somos hijos tuyos, entonces son mis hermanos Un motivo más para sonreír a la vida Mi hermano es Bessie, por eso me saludó Hola, Antonio Amén, hermano Le decomisan el celular a mi copa Yo, viendo cómo se llevan el celular que le presté a mi copa ¡Suscríbete al canal! Te ves un cito cariñosito Aquí te tengo tu cariñito En otras rrrrrandom rrrrandom 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 rrrandom rrrandom noticias ¿Para cómo es impostor? ¿Para qué? Ladró en pleno rojo Sufre un paro cardíaco Y lo dije ¿Está bien? No, 24 horas no ¡Au! ¿Comprar? En serio lo compré Último minuto Mexicano se lleva la primera medalla de oro En los Juegos Olímpicos de Japón Bueno, si es delito amar a nuestro país Pues soy culpable La policía de Tokio ya está detrás de No mamis Y si es delito sobornar a un jurado Juro ante Dios Que pronto seré también culpable de ello ¡Viva mi país! Yo no confío ni en mi sombra Porque es neta, ¿no? ¿Qué? No, no, no 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Youtube? ¿Puedo explicarlo? Yo no YouTube No, no, no La tóxica buscándote por un like que vio Uy Kiko, que bien ahhh chico no corre corre ahhh ahhh mientras tanto en youtube motociclista vuela por los aires y aterriza parado caen en el aire en el aire y caen encima de un carro y Vin Diesel dice yo no sabia que íbamos a caer acá tuve fe de que 100% de las posesiones demoniacas son a mujeres acaso el machismo satánico jejejejejejejej abro debate serio que fue? lo que callamos los hombres ala no hashtag ni uno menos aracotito muchas gracias yo tenía un perro que se llamaba ándate y una vez le dije, vení ándate y el perro se volvió loco como yo por voz preciosa ay 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 roban un local de calzado y solo se llevan los tenis izquierdos, ¿qué? ¿qué? mientras tanto, en un centro comercial mi nombre era Chloe yo quería vivir tu elección personal me asesinó no lo compres que delicia va sin la mantequilla un nene gastó 1800 dólares en un videojuego y su papá tuvo que vender el auto para pagarlo a la pequeño demonio y ya respondió a tu historia hola de camisa, ¿qué tal? o si acaso es el perro no vos maldito perro pulgoso chicos, mi papá encontró una carta de un viejo amor de mi mamá uy y el pico se llama igual que mi hermanito que mi hermanito desvergonzada intergalánquica ¿cómo pudiste? oye lo hace mejor que yo estaba muy concentrada mis tumitos pero mi lengua favorita es la ¡ah! hola Tomi y Henry ¿qué tal? que buena frase anota la mano y recuerden un perro que ladra no está bien cocido gente rata decir a Shatikosomaros de Moho ¿quién les dio anime? ¿quién les dio tiktok? ¿quién les dio covid? me pasé de babosa ¿quién verga es divorcio? ¿y por qué mis papás lo quieren tanto? nunca lo sabremos cuando decides ir a correr para bajar esos kilos de más pero lo único que se te baja es la presión hola solo quería decirte que de un tiempo hacia acá me di cuenta que me gusta mucho y quería saber si un día de estos querías salir conmigo exijo mi novia soy pobre aplico para eso ¿qué? ¡siu! no pues no me da por favor dos mil de huevos y ahí sí la entré eso no es una tienda ay Mariana vuelva conmigo pues ¿qué tengo que hacer? respondió a tu historia estás tan hermosa que por ti hasta dejo a mi novia por mi marito de hule mujer eres irresistible ¿a poco así? sí algunos centímetros más tarde no tenía por qué decirle a mí gracias Fonseca muchísimas gracias por haberte pasado de verdad muchas gracias ¿cómo llegó eso? qué irónico raza me hackearon el facebook si les hablan y los empiezan a invitar a culiar es porque ya lo recuperé ¿eh? goloso 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 hola Diego hola Diego Gracias por ver el video.